¿Cuánto tiempo le da esto de vida a Almeida para que quede campeón de liga? Este título, ¿cuánta vida le da Almeida para que quede campeón de liga? Es que no cambia nada. ¿Tú no crees? No, no, no cambia. O sea, él puede ganar las próximas tres copas que vienen y la Supercopa y no cambia nada. O sea, la liga es algo prioritario que tiene Guadalajara, algo que la afición desea. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Almeida? Lo mismo que platicamos el torneo pasado en la temporada número uno. Año y medio se pone Matías, dicho, a un servidor, es decir, tres torneos, y no cambia. Y ahí él lo ratificó en la conferencia de prensa. O sea, lo que yo he obtenido en este momento no me cambia. Chivas, ¿qué puede? ¿Y usted cree que se va a ir? Imagina una fantasía. Tú, Medrano, ¿cuánto crees que le queda Almeida? Que si esto primero le da vida. Yo sí creo que el año y medio. Es un buen tiempo, ¿no? Sí. Con la inercia que trae, lo llega. Si llega en este torneo que viene, no pasa de cuartos de final, ahí va a estar otra vez el callo, lo van a pisar. Sí, pero... Y si el torneo que entra otra vez en cuartos... Pero todo depende de cómo. No, no, Chico, ¿y cómo el cómo? ¿No es que le da vida a esta copa a Almeida? No, es que no la necesita. No la necesita porque... O sea, ¿tú crees que si no ha ganado la copa y se avienta un año sin copa ni liga seguida de técnico? Sí, porque también... Porque Almeida tiene el gen ganador. Almeida... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo tiene, lo tiene y lo gana, tamaño. Sí, pero estamos hablando... No estamos hablando... Es que también, no estamos hablando de que la copa salvó el torneo. Está en la copa y está tercero general. Sí, sí, claro. Está calificado a la liguilla. Sí, pero también la liguilla entró así y se lo echaba en cuartos a la América. Sí, pero... Sin nada de fútbol. ¿Cuánto tiempo le das a Almeida para que quede campeón de liga? Yo también le doy año y medio. A partir de ahora año y medio. Pero sí, a ver, ¿y si llega a tres finales? Comentario matón con lo que dices. Puedes llegar a tres, cuatro finales consecutivas. Pero también tú te cansas de llegar a donde quieras y no ganar. Sí, no, pero aquí estamos hablando de si Chivas lo va a correr. No de si él se... No de si él se... No de si él se...